y que la gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal me presento yo soy flukil y ahora estamos aquí porque acabamos de exclamar estas gemas porque vamos a abrir unos sobres de los totis señores y pues llegó la hora de gastar gemas así que vamos a empezar a abrir este sobre vamos a empezar con este de 12 mil vamos a ver qué nos va a tocar señores y se viene le damos en abrir señores que nos va a tocar y pero por qué me salen esta animación si yo estoy comprando de los totis pero qué sobre lo único bueno el mascherano no estamos de plata y entonces hacemos el pago abrimos que nos va a tocar se vienen señores si no me salgo de llorar y les prometí no llorar pero lo voy a hacer aquí en la pregunta uno paga por el sobre del totis y resulta que sale de la champions lo peor que con un rl de 84 que ni para los intercambios te va a servir pero le damos otra vez porque no aprendemos te viene se viene y lo peor es que aquí no hay nada de los totis simplemente es un sobre cualquiera lo único bueno y recuperable son las gemas que te va a dar 600 gemas todos los días y aquí me quedé pensando si va a dar la pena y creo que no pero pues ya estaba comprado así que vamos a abrir se viene delantero del manchester city y mi madre el bicho se viene a la niña y lo va a comprar lo peor es que le ponen que vale 34.000 cuando en el mercado estaba menos de 15.000 pero abrimos porque ganamos el torneo que se va a venir aquí es hemos ganado el torneo de los totis y resulta que nos da un argentino de rivales porque porque señores malena de modo se viene o el tesoro se filtró por qué de y como si llama del evento pasado pero se viene que no va a tocar o parece que aquí a mí no sale poquito así que se viene pero vamos a darle en abrir porque este fue el torneo de jueves parece y aquí me tocó un icono se viene si inglaterra defensa central y la verdad no lo conozco pero fernandine menos de un millón bueno un poquito más de un millón abrir un sobre ultimate se viene que nos va a tocar señores y hay animación perfecto delantero y tenemos en guaragüen al ganador y el torneo de ayer lo perdí tres veces pero reinicie y al final pues me tocó un defensa más o menos bueno que estoy pensando mejor al máximo porque veo que está barato pero está en rojo así que vamos a ver si lo podemos subir al máximo y aquí pues yo pensé que era vinicio pero no si en espera y ni que huelen y tt o titi de ti no sé abrir sobre del doti y la pregunta de siempre pero por qué sale esa animación si uno está pagando por sobre de los toti pero pues ni modo no aprendemos y seguimos otra vez le damos en abrir y vamos a gastar un sobre de 18 mil gemas le vamos a en abrir que este va a venir señores se viene una secundó porque se viene animación caminó perfecto perfecto